Trump y los miembros de su futuro gobierno lo tienen claro. Hay que invadir México para acabar con los cárteles de la droga. Y esto es una noticia de la razón. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Meibor Petit. Buenas noches, Meibor. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo para ti desde acá, desde Estados Unidos, donde hoy se celebra el Día de Acción de Gracias. ¿Sabes, Meibor, que el primer Día de Acción de Gracias no corresponde a los peregrinos anglosajones, sino que lo hicieron los españoles muchísimo antes de que llegaran los peregrinos. Y concretamente me parece que fue con la expedición de Coronado. Bueno, lo estamos celebrando acá y es el Día del Pavo, todo el mundo comiendo pavo. El Día del Pavo. Pues hay muchos niños con el pavo todavía. Meibor, cuéntanos esta noticia. Mira, Jesús, aquí en estos momentos están titulares las conversaciones que han tenido el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, con la presidente de México, Claudia Chenbao, en relación a tres puntos muy específicos. El primero de ellos fue la inmigración. Y se trató y se discutió cuáles eran las posibilidades que tenía México para poder parar la enorme cantidad de inmigrantes que caminan por el territorio mexicano para llegar a los Estados Unidos por la frontera sur. Hubo dos narrativas en relación a esta conversación. El presidente Donald Trump la calificó como magnífica y dijo que había llegado ya a conversaciones iniciales bien productivas con la presidente Chenbao para parar la inmigración en la zona sur. Sin embargo, la presidente Chenbao planteó a través de sus redes sociales que esta conversación había llegado a un punto de acuerdo en el que ellos estarían dispuestos a frenar esa inmigración, pero atacando algunos de los puntos claves entre los cuales se encuentra y ella utilizó, porque vale la pena recordar que la señora Chenbao es de izquierda y es de izquierda muy del lado de la izquierda y dijo que ellos se estaban empujando a que se estudiaran las razones de esa inmigración y utilizó la palabra bloqueo en relación al caso de las sanciones que están operando en estos momentos tanto para el régimen de los Castro en Cuba como para el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. El segundo punto que se abordó fue el tema del fentanilo, que es allí donde pareciera encajar ese titular que leíste de La Razón. El fentanilo ha causado en los Estados Unidos más de 75.000 muertes el año pasado y este año todavía no se conocen las cifras, pero sí la DEA ha señalado que gracias al fentanilo se han conseguido en las calles de los Estados Unidos más de 80 millones de píldoras falsas que utilizan el emblema de farmacéuticas que están aprobadas en los Estados Unidos, pero que llevan inserto el fentanilo que como te digo ha matado a más de 75.000 personas en el año 2023. Se plantean dos temas fundamentales, uno es el ataque a los aranceles para que China no envíe los precursores del fentanilo a México, pero en paralelo parar el tema de los carteles que son los que traen la droga aquí a los Estados Unidos y la distribuyen a través de sus redes de distribución ilegal. Se ha tocado el tema, el presidente Donald Trump ha anunciado que va a haber una campaña a nivel de escuelas y de liceos y universidades para que sepan lo que significa el fentanilo y a su vez la presidente Cheimbau ha dicho que en este sentido va a colaborar y que el consumo lo tiene los Estados Unidos y que ellos están en disposición de hacer lo posible para evitar que los carteles de la droga pongan la droga acá, el fentanilo y el resto de las drogas, obviamente cocaína, heroína, metanfetaminas de toda naturaleza. Y el tercer punto que se tocó en esta conversación es el tema de seguridad. Y el tema de seguridad está enmarcado en lo que ya se ha dicho, por ejemplo, en el gobierno de Texas que ha empezado la construcción del muro, donde también la Corte de Apelaciones le dio la razón a Texas, donde se puede utilizar no solamente la Fuerza Armada y los policías para tratar de evitar que los inmigrantes ilegales, pero particularmente los criminales, entren a los Estados Unidos violando las leyes. Y también el tema que ha planteado el nuevo gobierno, que es justamente utilizar cualquier mecanismo, incluyendo el militar, para evitar que se siga trayendo drogas a los Estados Unidos. Y también ha propuesto el presidente Donald Trump que, en todo caso, cuando él llegue al poder va a haber un cambio para que se haga una resolución que permita que las personas que estén encabezando los carteles de la droga y que sean arrestadas y procesadas en Estados Unidos, se les aplique la pena de muerte por el grave daño que le están haciendo a los ciudadanos norteamericanos. Así que esto está por verse, está en pleno desarrollo. Y en paralelo te digo que el Día de Acción de Gracias se ha producido una serie de amenazas falsas en buena parte de ella a las personas que forman parte de los nominados al gabinete del presidente Donald Trump y también a dos líderes demócratas. Se les han hecho llamadas falsas de que tienen bombas, etcétera, lo cual ha causado gran preocupación y ya las autoridades están trabajando sobre este tema que es singular en un periodo de transición y que a todas luces ellos han señalado que quieren que sea pacífica. Pues Maybo, como siempre, un placer tenerte aquí en El Mundo Rojo y feliz Día de Acción de Gracias. Feliz Día, muchas gracias y aprovecho para mandarle un saludo a todos los que nos están viendo. Muchas gracias por dejarnos entrar en sus casas.